Música Hebreos capítulo 11 Hoy quiero compartir acerca de las raíces de la fe y el secreto de los ojos Vieron que en la vida a veces como que vos te encontrás con alguien de fe No sé si les ha pasado Y de repente vos ves la vida, no sé, por poner, por caso Te encontrás a un superministro, qué sé yo, va por la vida Entonces de repente entra a la heladería, ora por alguien y se sana Un paralítico se levanta Dios, qué impresionante, yo quiero esa fe O ves a alguien predicar y cuando predica la gente se compunge, se arrepiente Y como que esa fe, como ves las acciones de la fe y nos movilizan No sé a cuántos de ustedes son sensibles a las acciones de fe de otros ¿Les pasa? ¿No hay gente que te inspira cuando vos lo ves? ¿Cómo vive la vida? ¿A cuánto le pasa? No sé, yo miro a Anacondia, me inspira Miramos acá en nuestra casa a muchos de ustedes y nos inspiran ¿No te pasa vos? Nos pasa porque la verdad que somos seres sensibles a la fe Somos reactivos a la fe, fuimos creados para la fe El tema es que a veces nosotros vemos la fe de alguien y nos quedamos como si fuera un iceberg ¿Viste? Bueno, nosotros no tenemos mucha cultura de mar A lo sumo el lago de acá de la Bulaje No alcanza para expresar lo que quiero decir Pero como en la vieja helada de cuando éramos chicos Se veía una costrita por arriba Pero abajo hay casi más de la mitad, ¿no? Los icebergs son esas planchas casi continentales Se están desprendiendo ahora de la Antártida Y uno las ve, parece un piquito, así de dos o tres metros por sobre el nivel del mar Pero a veces para abajo tienen 20 metros Son una gran masa Al capitán del Titanic le pareció que era un pedacito de hielo Se lo llevaron puesto y se hundieron O sea, que no son cosas menores Y a veces uno en la vida ve las acciones de fe de los demás Y aparece eso Parece el acto de fe Eso es lo que aparece visible ante nosotros Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay de las raíces de la fe de esa persona? ¿Qué hay de lo que no se ve? Y la verdad que muchas veces en la vida Nosotros somos inspirados por acciones Pero el secreto de la vida de alguien está en las raíces, ¿o no? Cuando uno comparte tiempo con los santos Con gente santa Con gente que está desarrollando las cosas que Dios les ha dado Descubre que la verdad de esa fe No radica en actos heroicos Ah, oye, bueno, voy a salir Le voy a dar una profecía a alguien Bueno, si no sale Por lo menos lo intenté No es tan así No es que procede desde una acción heroica Sino desde el conocimiento de una persona ¿Están acá? Entonces yo quería compartir eso Porque esto es tan importante Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia también Y recordaba cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo Lo ayuda a considerar Pone imágenes delante de él La del deportista La del soldado La del agricultor Y todas tienen que ver de alguna manera con la paciencia Es decir, el soldado no gana batalla Porque es un gimán Ni porque es el de Un espartano Aun si fuera espartano Gana porque se ha entrenado Y ese entrenamiento tiene que ver con un largo proceso de la vida Los deportistas también ¿Verdad? Y cuando usa el apóstol Pablo ahí El apelativo es legítimamente Porque ya en aquella época en Grecia Existía de alguna manera la trampa El doping Estábamos leyendo que ahora le han Han sacado de vuelta el tema de la orina de Maradona En el Mundial del 94 Todavía se está discutiendo eso El doping de Maradona en el 94 Mirá lo que es la trascendencia de algo Pero la cuestión es que somos invitados A una vida que gana algo legítimamente Y para ganar algo legítimamente ¿Qué hay que tener? Paciencia Hay que entrenarse Esto Bueno, corré la maratón en dos días Y llegás y la alcanzaste Y el labrador Cualquiera que tenga una quintita en la casa Sabe que las habichuelas mágicas No existen ¿Verdad? Si algo tiene que tener el agricultor Es paciencia para alcanzar el fruto Y eso es algo que la vida de fe nos enseña Y donde está enraizada la fe Es la paciencia No en el toque mágico No en las acciones de otro Uno descubre en la vida A medida que va avanzando en el Señor Que la fe no te la puede impartir otro directamente No es que uno viene acá vacío Otro te ora, se te llena el tanque Y ahora salgo a hacer milagro A vivir la vida que nunca viví Sino que la fe tiene que estar enraizada en algo Y ese algo todos sabemos Es una persona Y el secreto de los santos No es una acción mágica Que oran 50 horas Que ayunan 10 Sino que tienen una relación Y una confianza En la persona de Jesucristo Que es genuina Que es verdadera Y que ha sido ejercitada Con la paciencia Decirle al de al lado Con paciencia Entonces La fe verdadera Queridos hermanos Ya vamos a ir a entrar después en el tema Pero déjenme que construya este pensamiento Es que la fe verdadera Siempre Siempre Si es verdadera Siempre te va a impulsar algo Hacer algo La fe nunca te deja Como te agarró Es decir Cuando la sustancia de la fe Crece en nosotros Siempre nos va a movilizar La fe es movilizante Siempre que leemos algo de la fe En las escrituras Encontramos que hay alguien Que se está moviendo Que fue de acá para allá Que hizo una acción Que algo desarrolló Porque la vida de la fe Es dinámica E implica que Cuando se mueve algo adentro Adentro nuestro Implica que uno tome decisiones Que uno desarrolle algo Abrace algo Diga algo La fe no te deja Con la boca cerrada Y Con la cola sentada En España se dice de otra manera Es más fuerte que acá No se usa la palabra cola Porque es mala palabra Se usa la otra palabra Que acá es mala palabra Así que Y los pastores las dicen En la iglesia Y al principio suena fuerte Pero bueno Es la palabra que va No la digo acá Porque todos la están imaginando Así que ya Ya pecaron igual Así que La fe siempre te va a impulsar A ser coherente Cuando una fe es verdadera Uno no puede decir una cosa Y hacer otra Porque Se te arma un lío En la conciencia En algún momento Tu conciencia colapsa Y algo falla Por eso Los primeros psicólogos Los primeros psiquiatras Los casos de Que tenían para estudiar Eran todos casos religiosos Gente con la Con la conciencia colapsada Por Las obligaciones de la religión ¿No? Por Gente que desarrolló traumas Por Una Creencia Que nunca fue fe Vos Las creencias Te obligan A portarte como evangélico A decir que no a esto Decir que no a lo otro Pero es como que uno lo hace Desde el esfuerzo Y en algún momento Todos sabemos ¿Qué va a pasar con eso? Pum Revienta Porque no nace Desde las raíces de la fe Sino desde una estética De la fe Es decir Me porto bien Para parecer Para estar conforme A mi familia Para que los líderes No me hinchen Voy a hacer esto No porque realmente Es algo que entiendo Que he abrazado Sino porque es conveniente Porque de esta forma Me dejan de hinchar Porque de esta forma Tengo el amor De una chica O de un chico Todos los líderes Que trabajamos acá Sabemos que ha llegado Un montón de gente acá Buscando otras cosas No a Cristo ¿Verdad? Buscando una confirmación Un sí O a veces tristemente Solo una noche más Mucha gente llegó acá Para blanquear cosas Para demostrarle al cónyuge A la familia O a la suegra Que había cambiado Entonces lo vuelvan a Así lo dejen Volver a la casa Pero en realidad Una vez que obtuvo Lo que quería Se borró todo Porque no tenía raíces Esa fe Entonces La única forma Hermanos De poder alcanzar Nuestro destino Personal Y corporativo Como iglesia Y consumar El propósito eterno De Dios Es mirando a Cristo Y concretando Decirle al de al lado Concretando Diariamente Las acciones de la fe Es decir Tenés que conjugar Es como El más Es en las líneas La X y la Y Que aprendimos En análisis matemático En la escuela Bueno Antes se estudiaba eso En primer año Se estudiaba X y Y Y empezabas a hacer Todas esas ecuaciones Para ubicar En el espacio Lo mismo es Lo eterno Y lo temporal Se conjugan Por medio de la fe Para concretar algo La verdadera fe Te mueve A acciones A veces A lo mejor A decirle al vecino Que te entregaste a Cristo O A orar por el gato No sé Algo sale de ahí Cuando es verdadero Algo sale Algo se nota Y yo quiero compartir Entonces Algunos secretos De esta vida de fe En relación a Moisés Como un Prototipo De la vida En el nuevo pacto Porque una cosa Es leer a Moisés En éxodo Pero otra cosa Es ver como Como los escritores Del nuevo pacto Recuperan su figura Desde la mente De Cristo Y cuando ven a Moisés No están viendo El decálogo No están viendo Su historia A la luz De sus posibilidades Sino a la luz De Cristo Y esta es una saludable Manera de considerar Toda la escritura Desde la vida En Cristo Poder recuperar A todos los personajes Y a todos los principios De la escritura Desde la mente De Cristo No para hacerlo Necesariamente Que todo diga Cristo Pero saber Que cada persona Y que cada palabra Fue inspirada Y se conecta Con el corazón De Dios Que es Jesucristo Entonces Yo quisiera Que recuperemos Como hace el autor De Hebreos La figura de Moisés Leída desde La vida del Espíritu En el nuevo pacto Y que podamos ver Algunas raíces De la fe ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Entienden Lo que vamos a hacer? ¿Están acá? Vamos entonces A profundizar En el tema De las raíces De la fe Y el secreto De los ojos Así que en Hebreos Capítulo 11 Vamos a comenzar A leer Esperen que yo llegue Que la Biblia es nueva Y están todas las hojas Pegadas Y no llego más Ahí está Hebreos Capítulo 11 Versículo 23 Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Por sus padres ¿Por cuánto? Tres meses Porque le vieron Vamos a decirlo Le vieron Hermoso ¿Qué niño? Hermoso Y no temieron El decreto del rey Por la fe Moisés Hecho ya Grande Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón O sea El nieto De Faraón Escogiendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía Puesta la mirada En el galardón Por la fe Dejo a Egipto No temiendo La ira del rey Porque se sostuvo Como viendo Al Dígalo fuerte Invisible Así que Lo primero que quiero Compartir en esta noche Es que La fe Engendra fe Decíle al talado Tu fe Engendra fe No sé si te pasa Esto en los psicólogos En los Coaches De ahora Viste Te van a decir Que si estás con gente tóxica Te intoxica Y todos sabemos De alguna vez Eso o no Andás con gente negativa Viste Hay gente que te transmite Duda Hay gente que te alimenta El miedo Y hay personas Que activan tu fe O no Por eso siempre Le enseñamos a la gente Y Si Dios te llamó a volar No te junté con las gallinas Porque no vas a volar nunca Te la vas a pasar De cien Te la vas a pasar Cocoreando Pero nunca vas a salir volando ¿Verdad? Entonces una cosa Esto que le voy a decir Es re simple hermano Yo no voy a predicar Nada nuevo Ni ninguna Ni ninguna Super novedad Pero lo que tenemos Que recordar Es que Para realmente Caminar en fe Hay una dimensión Corporativa de la fe Y no solo individual Siempre pensamos La vida de fe En términos individuales Personales Y vemos No sé Al Messi de la fe Y todos queremos ser como Messi Pero la vida de fe Siempre es corporativa Se engendra en el cuerpo Se desarrolla en el cuerpo Claro cada uno Tiene que tomar Sus decisiones personales Eso es inevitable Pero la fe No es un asunto Estrictamente individual Sino Esencialmente Corporativo Amén Pero eso es lo primero Que quiero que veamos Es que Moisés Fue el hijo De la fe de alguien Es decir Moisés no nació De un repollo Moisés no llegó A ser el hombre Que fue Ni a conocer a Cristo Como lo conoció Anticipadamente No lo conoció Porque un día Andaba paseando Y se encontró Con una zarza ardiente Sino que Toda la historia De Moisés Aunque está La soberanía De Dios Y está la providencia Divina En toda la vida De Moisés Hay algo que Se está conectando Con él Y que son las decisiones De sus progenitores La vida de Moisés Arranca con los padres ¿Están acá? No estoy diciendo Nada nuevo Pero que quiero decir Con esto Que la vida de fe De Moisés Es el resultado O el fruto De que hubo Acciones proféticas Por parte de sus padres Entonces Cuando uno va A Éxodo 1.8 Al 2.10 Puede leer ahí El contexto Y Del nacimiento Y de la salvación De Moisés Y esto es muy interesante No lo vamos Pero tal vez Esta semana Lo podés leer En tu casa Y a su vez Mientras voy compartiendo Quiero avisarle A todos los chicos Que espero que hagan Los super dibujos Y que los publiquen ¿Eh? Oh chicos Pensé que iba a tener Una mes más grande De ustedes muchachos Vamos Entonces si haces Un dibujo El Señor Te muestra algo Después lo podés Poner en el Instagram De la iglesia Iglesia CFA Y ahí vamos Y ahí vamos a ver Cómo los chicos También colaboran Con la palabra De Dios Amén Sí Porque en vez De andar Etiquetando estupideces Por lo menos Etiquetamos Que nuestros hijos Participan Del progreso De la palabra Con su arte También Así que bueno Así que los chicos Hagan un dibujo Una frase Algo que el Espíritu Santo Te marque Y después la compartís Con todos Y la que tiene más like Se gana Un abrazo a la profeta Entonces ahí Van a encontrar El nacimiento Y cómo se salva Moisés Pero Descubrimos algo Muy interesante Que es que Mirá Todos sabemos Que hay un decreto De faraón Que a todos los varones Sácate, muerte Pero encontramos Que hay una pareja El papá de Moisés Y la mamá Que deciden Revelarse Contra el decreto imperial Y esto es muy importante Y hoy Lo veía casi Por primera vez Los padres de Moisés Ya tenían una nena Y ya tenían un varón Tenían a Miriam Y tenían a Aarón Ya tenían la yuntita ¿Por qué Se les ocurre Tener un hijo En una época Tan horrible Como esa? ¿Eh? Porque uno podría decir Bueno Ya tenemos dos Dios nos dio dos ¿Para qué vamos a tener Un tercero? ¿No? Se pregunto ¿Es de sentido común Tener un hijo Cuando los andan Buscando para matar? ¿Es de sentido común Tenerlo? ¿No? Como mucha gente Hoy se pregunta ¿Para qué traer un hijo En este mundo tan podrido? Si se viene la tercera guerra Ahí van a tirarse las bombas Mucha gente No está teniendo hijos Hoy en día Por causa del mal mundo En el que estamos Y el pronóstico de futuro Horrible que se avecina Pero hay gente Que pese a los decretos Imperiales Frente a las fuerzas De la oscuridad Y a los decretos de muerte Deciden rebelarse Pero no es la rebeldía Del que dice Me dijeron que no me copia Acá me voy a copiar Porque yo puedo No, no, no Es una rebeldía Es una desobediencia civil Que nace De conocer El propósito de Dios No es el rebelde Que está buscando Cómo pecar Sino que es el Que se revela Contra lo que la muerte Quiere frenar Porque estos hombres Y mujeres Muy sencillos Que ya tenían hijos No necesitaban un tercero Pero querían darle espacio Al propósito de Dios Algo conocían de Dios No sabemos bien qué Probablemente era gente Muy sencilla Todavía Israel No estaba organizado Hacía 400 años Que eran todos unos esclavos Algo Algo tenían Las promesas de Abraham Y la esperanza Que Dios le dio a Adán De alguien de ustedes Vendrá el Mesías Todo Israel Se configuró Con una esperanza No solamente Llegar a la tierra De los abuelos Que Dios le prometió A los abuelos Sino alcanzar La esperanza Más grande De entre nosotros Nacerá El que recuperará Lo que Adán perdió Uno de nuestros hijos Será Y esa esperanza Fue generación Tras generación Tras generación Tras generación De padres De uno de nosotros Nacerá el Mesías Cada nacimiento Era celebrado En función de Si era varón Porque Puede ser el Mesías Y algo Y algo en los padres Yo no sé Si ellos Estaban esperando Directamente o no Tener al Mesías Darlo a luz Pero hay algo En ellos que dijo No vamos a dejar De procrear Por causa De que Faraón Se levante Y creo que esto Es tan importante Porque La fe de Moisés Es el fruto Osado De una familia Que decide Honrar a Dios En tiempos difíciles Honrar a Dios En tiempos fáciles Cuando todo va bien Es re lindo Pero llevar adelante Gestionar la vida De fe Tener hijos Y saber que Los van a perseguir Para matar Es realmente Algo muy Osado O no Tan solo Ensayarlo en la cabeza Sería muy difícil Es conveniente Tener un hijo Cuando el ejército Lo anda buscando Como para matar ¿Sabes como hacía La leyenda hebrea Los comentarios hebreos Dicen que Agarraban a las niñas A los bebés Iban a la casa De los hebreos Con los bebés Los pellizcaban Para hacerlos llorar Porque sabían Que los hebreos Tenían guardados Por ahí a los bebés Y cuando un bebé llora Otro arranca ¿Viste? Entonces la forma De descubrir Que había Era haciendo llorar A los chicos Entonces si lo tenían Medio escondido Abajo en un pozo En algo En unas casas Muy sencillas Esas no eran gente Que tenía super casas Tenían unas chozas Y ahí Arrancó el primer Genocidio infantil Pero en ese contexto Insisto Hay una familia Que decide Consagrarse Al propósito De Dios Esta pareja No se limitó A decir Bueno ya tenemos Sino que Le dieron prioridad Al propósito De Dios Por sobre los decretos De Faraón No se limitaron En las familias Les cambie Les cambie la cabeza Vamos a pelear Por ellos Y aunque nos vengan A buscar Se van a encontrar Que la familia Está preparada A mi me encanta Como hacen Como la preparan A la nena La madre le dice A los tres meses Ya no lo pueden ocultar Más Me imagino El silencio Para que no llore Ese chico Hay que A mi me gusta La novela O sea La tengo en la cabeza Entonces cuando veo eso Trato de ver Todo lo que no hay Tres meses Tener un bebé No se Beto Estas durmiendo Te hace ¿A donde está el Beto? Te hace llorar Donato Viste Y vos decís Como lo calvo Y como lo sé Como silenciar A un bebé Que es un radar Para que te caiga La gestapo De Faraón No se como hicieron Pero tres meses Lo pudieron tener Durante tres meses Lo calmaron Pero adiestraron A la nena La mayor Debe haber tenido Probablemente Entre unos 10 Y unos 15 años Porque fue lo bastante dicha Porque viste Lo ponen en el río Nilo Lo dejan en las aguas Pero la nena Va entre los juncos Y lo agarra la princesa Oh casualidad Y entonces Cuando viene la princesa Dice Ah ¿Qué encontraste? Un bebé Ah Vas a necesitar una nodriza ¿Crees que te vaya a buscar una? Si Tráemela Y le trae a la madre Entonces Vos te das cuenta Que la nena Está preparada Porque sus padres En lugar de perder tiempo De andar llorando Que es difícil Se encargaron De entrenar a la familia Aarón También es alguien entrenado No aparece en esta parte De la historia Pero cuando Moisés Tiene problemas más adelante Dios le dice Anda que te voy a Tenés un hermano Ya que está preparado Él te va a enseñar Porque Moisés Es el menor Es el más chiquito Pero Miriam Y Aarón Están preparados Porque esos padres Que tal vez no sabían Ni leer Ni escribir Hermano Ahí sí que no había Ni Biblia Porque ahí no había Ni Pentateuco Porque uno puede Siempre decimos Bueno hermano No había Viste en el Nuevo Testamento Los creyentes No tenían Biblia Pero tenían el Antiguo Testamento Pero en esa época Ni Antiguo Testamento Todavía no había Porque ahí se estaban Engendrando las historias Que nos iban a sostener A nosotros Como ejercicios de fe Pero hay una familia Que con lo poquito Que tiene Hace algo Entonces yo quiero Pensar en esto Y venía Hay dos cosas Que dicen Los padres Que hicieron los padres Lo vieron Niño Hermoso Y no temieron El decreto Esa es la razón Que el testimonio Desde Hebreos Se le dice A los creyentes Para ellos Fue suficiente Ver a su hijo Con los ojos De la fe Y en este episodio Vemos Como les dije La soberanía Y la providencia Pero Toda ella Corre sobre Las decisiones De una familia Que abrazó Una causa Y por ello Tomó decisiones Miren Número uno Los padres Vieron el diseño divino Consideraron A su hijo Digno de la vida Porque es un don De Dios No sabemos Si lo hubiera Un profeta Apóstol Superministro De las naciones Como hoy los padres Se recargan De adjetivo Para tratar De darle sentido A la vida De un niño Mira Es suficiente Que te nació Varón o mujer O nena Es suficiente Que te lo dio Dios Para que sea digno De tu amor Y de que lo abraces Y lo consideres Hermoso Me da tristeza Cuando los padres Tratan de forzar Una visión Una profecía Para que su hijo Tenga sentido Mira el sentido De tus bebés De nuestros hijos De cada uno De nosotros No están Que es profeta Que es ministro No hace falta eso En principio Nunca puede ser Una razón Para defender La vida de alguien Que lo veas Como un profeta Entonces ¿Qué significa? Que si no es profeta No vale Si va a jugar La pelota No tiene valor Si no está detrás De un púlpito No tiene sentido Que crezca Y que se le enseñe La palabra de Dios Hay mucha gente Que dice Aquí está El profeta De las naciones Y después Un sabandija Que no quiere Porque a veces Es el anhelo De los padres Es como Es lo mismo Que pasa Miren Muchos de ustedes Van a jugar Al fútbol Y viene A los A los desquiciados De los padres Que detrás De un alambrado Están gritando Como una fiera Enjaulada Diciéndole al director Técnico Que tiene Messi ahí Pero que no lo ve Bueno Si elijo El Carlito Y la vale Puede ser Pero En realidad Están queriendo Otra cosa Y todos despechados Volviéndose locos Porque El valor de su hijo Bueno El Beto sabe Que es director técnico Reniega más Con los padres Que con los chicos Porque todos Quieren ver La dignidad De algo En el futuro De lo que Él se va a convertir Pero gloria a Dios Y esto El que tenga oídos Para oír Que oiga Que el valor Con el que nosotros Miramos a las personas No está En si va a ser O no va a ser profeta No es que despreciamos eso Estoy diciendo Que el valor De una persona Está en que es un don De Dios Que tiene la imagen De Dios Y mientras nosotros Como padres biológicos O padres espirituales No veamos la hermosura De alguien No en su ministerio Sino en que Dios lo ha traído Entonces nunca vamos A poder abrazar Los misterios de la fe Y consumar El propósito de Dios Porque entonces Para nosotros Las personas Tendrán valor Si desarrollan Algo importante En nuestra escala Que sería Profeta Apóstol Este apóstol Local El otro apóstol A las naciones Y entonces desarrollamos Escalafones Cosas así Y entramos En esta histeria De ver a las personas En su funcionalidad En lo Y no En lo que son En Cristo ¿Me están entendiendo? Creo que hay muchas personas Que están Afanosamente Exagerando cosas Que no son Para tratar De meterle Un rótulo A los hijos O a la gente En su discipulado Con tal de inspirarla La inspiración Que más necesita Cualquier ser humano Es saber Que es un don De Dios Y para eso Se necesita Un padre Y una madre Que engendren Fe En el corazón De los hijos Estoy hablando De los niños Y de los niños De los niños Biológicos Y de los espirituales Lo vieron Hermoso ¿Vos cómo Estás viendo A tus hijos? ¿Cómo ves A tus padres? ¿Cómo ves A los hermanos En la fe? Horrible Como nos decía alguien ¿Cómo salió Fulano? Horrible No, la iglesia Nuestra es una porquería Son unos falsos Pero si hay algo Gran maravilloso Del secreto De la vida de fe Es que cuando La fe viene a tu vida Se abren los ojos Y podés ver La hermosura Intrínseca De las personas Sé que no es hermoso Cambiar pañales Ni dar de amamantar A las 3 de la mañana No, eso es hermoso No es eso ¿Verdad? Ni cuando te llaman A liberar A una endemoniada A las 4 de la mañana Eso no es lindo Pero no necesitamos decir Valorar algo lindo Para considerarlo hermoso Ni caer en romanticismos Tontos Que no tienen nada que ver Con el sentido de la vida Lo vieron Hermoso ¿Vos cómo estás viendo Esta ciudad? Nunca vamos a poder ver Esta ciudad Argentina A las naciones Como Dios la ve Si no aprendemos A ver la hermosura Que hay En la gente Porque si para nosotros Un negrito De África Vale menos Que un blanquito De otro lugar Estamos en problema Porque estamos considerando El valor de una persona Por su Color de piel Tal vez nuestro racismo No es tan obvio Pero pensamos que si Estudió en una facultad Es más importante Que el que no estudió O merece Algo más importante Un reconocimiento Un honor Porque Este estudió en la privada Y aquel Viene de la pública Y empezamos a medir El valor de la gente Y si hay algo Que la iglesia Donde la fe De verdad se arraiga Es que pueden ver A las personas Por lo que son en Cristo Jesús pudo ver a la gente A la prostituta ¿Cómo la vio? A la adúltera ¿Cómo la vio? A los ciegos ¿Cómo los vio? ¿Cómo la iglesia Abrazó a gente Tan Tan baja? ¿Cómo los creyentes Hicieron paz Donde había guerra? Se preguntan Los sociólogos Y los historiadores ¿Cómo lo hicieron? Porque vieron Valor en la gente Porque nunca Dios Le añade valor A través de una profesión A través de un estudio O a través de lo que Tenga en su billetera Sino a través de lo que son Y cada persona Rica en esta tierra Es aquella que ha aprendido A desarrollar el valor De Dios en su corazón Y lo más hermoso Es cuando hay Una familia espiritual Que conecta A cada ser humano Con ese valor Lo importante No es que un día Te conviertas en pastor Lo importante No es un día Que administres Cientos de empresas Y te hagas El empresario más famoso Y que seas el emprendedor Número uno De la revista Forbes Lo importante Es quién eres en Cristo Y ese reconocimiento Empieza en casa Queridos hermanos El secreto de una vida De fe No está en que alguien Te ore El secreto de una fe Está en con quienes Te conectas Y arranca en una casa Arranca en una casa Nosotros en la casa Por eso es que El discipulado A veces no funciona Cuando en la casa Los papás No los ministran A sus hijos Cuando no los ven hermosos Consideraron que un Que su hijo Tenía un valor intrínseco Por el cual Podrían Arriesgarlo Absolutamente Todo Porque Si a Moisés Lo descubren Lo matan a él Me lo matan a Arón Nos meten a todos Nosotros presos Nos matan a todos Así que Hipotecaron Toda la vida Por dar a luz Un varón más En tiempos angustiosos Esta gente Que está viendo algo De otro planeta Esta es la gente Que da vuelta Un imperio Así nacen Los cambios En el mundo Por gente Que está Viendo Otra cosa Y no los decretos De faraones Tener Y mantener Con vida A su hijo Era un acto De desobediencia Civil De rebeldía sagrada Un acto Por el cual Podían perder Absolutamente Toda la familia Fue una desobediencia Por una causa Como aprendimos Todo el fin de semana Hace dos fines de semana Expandir una familia Por un propósito De Dios Considerar Que su generación Se jugaba a la vida En el destino De las naciones Por tener Un hijo más Yo para mí Es muy importante esto Ellos podrían Haberse quedado En el molde Y todos Seguí participando Total Que lo resuelva La próxima generación Pero creo que Dios Está levantando Esos padres ¿Cuántos están acá Me están entendiendo? Pelea por tu familia Neemías le dijo eso A la gente Que cuando vas a reconstruir algo Vamos a pelear Por la familia Vamos a pelear Por nuestros hijos No estamos peleando Por un muro El muro Es una consecuencia De algo que hay que hacer Porque lo necesitamos Pero el propósito final Es educar Y criar a nuestros hijos No que te los críe El sistema No son hijos de Persia No son hijos de Egipto No son hijos de la tierra Son hijos del cielo Dios los ha entregado Los puso en nuestras manos Y el destino de ellos Está conectado A nuestra fe Por eso el niño Comienza Como un niño de fe Por causa de sus padres La historia de fe De nuestras generaciones No comienza en ellos Comienza en nosotros El futuro de esta ciudad Está acá El futuro de tus hijos Está acá El futuro de tus nietos Está en vos ¿Cuántos lo están escuchando? Esto no lo decimos De superado Porque yo también soy El fruto de la fe De mis padres Porque también a mí Me consideraron digno De que sea tenido En el seno de una familia Y de ser educado Y todos nosotros De alguna manera Consideramos que nuestra familia Tiene un valor Para pelear por ella El tema es que Cuando llegan a los asuntos De la fe A veces tercerizamos Las cosas Se lo dejamos Que lo eduque el líder Pero gloria a Dios Que el Señor Está levantando Padres celosos Para decir A mi hijo Lo educo yo en casa La flecha esta Va a ser lanzada Porque estamos Sembrando en él Una vida de fe Porque no es el producto De casualidades Sino que lo hemos Engendrado Por causa de la fe Hemos tomado decisiones Para que estés acá En este presente En esta generación ¿Cuántos dicen amén? Así que Lo que vieron de Dios Los liberó Del miedo de Egipto Y de sus amenazas Por lo tanto No se retrajeron A no tener más hijos Ni siquiera lo entregaron Pelearon por el destino De una generación Por eso es que Moisés fue un hombre De fe Porque empezó Por ser un hijo De la fe Nacer y vivir Nacer y vivir Son el fruto De la fe De sus padres La identidad El ministerio Y el destino De Moisés Están engendrados En ese rancho En esa decisión En ese momento Por causa De lo que vieron Por eso te quiero decir Que La fe Engendra fe Moisés Moisés va a llegar A ser Lo que llega a ser Porque está Engendrado En ese ambiente No es la casualidad No es la zarza Lo que lo convierte En un hombre de fe Es que hay una historia En su vida Es el fruto de eso Por eso la aplicación De este punto Es que Tanto en lo natural De la vida familiar Como en la vida espiritual El discipulado Es necesario Contar con hombres Y mujeres Como los padres De Moisés Personas que vean A los demás Hermosos Amén Aunque vive En la periferia De la ciudad Aunque se coma Los mocos Con la mano Aunque haga cosas Asquerosas Por ahí Aunque se haga caca A las 3 de la mañana Y llore Para darle la mamadera Las cosas de Dios Cuando las abrazás Por causa De lo que son No por causa De lo que se van a convertir Con falsas promesas Sino por lo que son En Cristo Así que Hoy necesitamos Padres Que dejen De sacrificar A sus hijos A los pies De la eficiencia De Egipto Para abrazar El propósito De Dios Asumiendo Los costos Sin temor Por causa De mirar Y cultivar El diseño De Dios Miren Pensaba En tantas personas Que han abortado Que han abandonado Personas que entregan A sus hijos Al sistema Cultural Deja que la fe De tus hijos Provenga del sistema Educativo Y no del propósito Divino Y después las generaciones Se pierden Y nos preguntamos ¿Por qué se nos pierden Tanto? Bueno Entendemos que cada uno De ellos tiene que tener Sus experiencias Moisés va a meter la pata Hasta acá Pero las raíces Arrancaron en casa Y eso Como dice el proverbio Instruye al niño En su camino Y aún cuando sea viejo No se apartará de él ¿Dónde arranca eso? Decila Arranca en casa Y vos no pienses Que esto Chicos Los solteros Bueno esto Está predicando Para los viejos Para los que se hacen Casar Para los que tienen hijos Mirá El sabio mira y aprende Vos podés no tener hijos Y ser padre En la fe de alguien ¿Qué te cree que es el discipulado? ¿Por qué a veces No cambiamos la escuela? Y porque la vemos horrible ¿De ahí qué tenemos que hacer? Salir La maestra es una bruja El director Es faraón Pero Qué bueno cuando hay gente Que pueden ver la hermosura De otras personas Y jugarse la vida Por predicarle el evangelio Les tengo que hablar de Cristo ¿Vos estás viendo así a la gente? Se nos va a veces eso ¿O no? Pero recordá que la fe Engendra fe ¿Cuántas historias hay de acá? Miren ¿Cuántos de nosotros Somos el fruto de la fe de alguien? ¿O no? A ver ¿A cuántos te enganchó? La Nati les predicó en el hospital A la Lisi A las enfermeras en el hospital Que están ahí tocando La gente Impartiendo vida ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron ahí? Bueno Medio con el resucitador Y con el RCP Pero Entre que te oro Y te pongo la pichicata Que entregate a Cristo Porque ¿Eh? Y como sea Y uno dice Con malos versículos Con versículos mal citados Pero alguien vio Que había dignidad ahí Y le predicaron Le hablaron Le hicieron una oración Compartieron algo De lo que tengo Te doy Vení Vení conmigo Para eso estamos puestos nosotros Queridos hermanos Acá en esta ciudad Esta ciudad no va a cambiar Por mi ley Ni siquiera sabemos En realidad Que va a cambiar Yo no sé si va a ser Más próspera O menos próspera Pero tiene que ver Con la vida de fe ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos procesos Que están en juego Y tienen que ver Con lo que Estamos criando en casa Padres Que han dejado Que me los críe la niñera Bueno Entonces pensamos así Bueno pero la que yo contraté Es evangélica Pero no tiene nada que ver No puede hacer esa tarea Sos vos Que la tenés que hacer Bueno Yo no le predico Pero tal Le pongo Youtube Entonces La fe Engendra Fe No hay reemplazos Tal vez Como voy a decir más adelante Habrá que parar Y estar dispuesto A perder dinero Por quedarme en casa Y no correr El peligro De entregarle mis hijos En el altar De la eficiencia Solo para que tengan Un título Pero para que se olviden De Cristo Para siempre La fe de tus hijos Está directamente Conectada A lo que nosotros Decidimos Hacer Decidir Por causa Del propósito De Dios Decir que estamos En expansión Que hemos Que tenemos una gran Causa Y que nos imaginamos Entonces como dije Como héroes En las naciones No sé No sé qué fantasía A veces tenemos Porque siempre digo Vos querés que ir A las naciones Que te va a poner En un estadio Y que Es lo que hay que hacer acá Y no pasa nada De fantástico En las naciones Los que te están esperando Sí Uno cada mil Y pasan cosas Claro que sí Como acá La vida que uno No desarrolla acá No la puede desarrollar allá Lo que no se cría en casa No va a crecer afuera Se puede perfeccionar afuera Pero a la fe Se cría en casa Como aprendió Timoteo Por eso papás Mamás En la vida natural Y en la vida espiritual Estamos para ver Hermosa a las personas Amén ¿Entienden eso De ver hermosa? Quiero avanzar Pero queríamos Recordar eso Hoy necesitamos eso Hombres y mujeres Que engendren en la fe Que cultiven estos ámbitos Para la salvación Y para la vida ¿Cuántos dicen amén? Así que Muchos acá Son gente Yo les llamo a eso Les decía antiguamente Hace como 10 años atrás Que hablaba de la fe del tercero Vos viste que siempre hay Hay alguien que tiene fe por vos ¿O no? Y te engendra fe ese ¿Por qué alguien Vos viste? Yo no puedo No sé si alguna vez dijiste así Yo un montón de veces Y viene otro Pero que tiene fe de verdad No que te quiere levantar el ánimo Así Hacerte sentir bien Sino que te Pa Te proyecta en el destino de Dios Te dice tres versículos No sé Te cuento un cuentito Y entra como caballo Como David con Natán Pero como sea Te conecta con la sustancia divina Y engendra fe en tu vida Por la palabra de Dios Porque te ministra del Espíritu Y eso es lo que tenemos para dar ¿Cuántos están acá? Ahí en su casa Papás, mamás Hombres de discipulado Las naciones esperan eso Eso es lo que necesitamos como iglesia Volver a ver a la gente Sea prostituta Sea un perdido Drogadicto Bueno, no nos vayamos con casos tan malos El vecino tuyo que te tira la basura El que no te saluda Volver a verlo Como Dios lo ve Porque eso conecta con el destino Segundo Crecer o madurar En Dios Son el fruto de la fe Crecer o madurar en Dios Son el fruto de la fe El versículo 24 Dice Un adulto en la fe Y hay jovencitos que abrazaron El propósito de Dios Y lo están consumando Lo están desarrollando Todos los días Madurez no tiene que ver Con el grado de profundidad mental Sino con comprender Ciertos asuntos Suficientemente Esenciales Como conocer a Cristo Y abrazar su causa Mira, el propósito de Dios Puedes decirle al de al lado Se define En la batalla de la madurez El propósito de Dios Se define En la batalla Por la madurez Todo el propósito eterno de Dios Se resume en esto Ser Semejante A Cristo Eso Si vos le dijeras ¿Qué está haciendo Dios ahora? Está como dando Está convenciendo a Putin De que no largue la bomba Con los de Irán A los de Israel No, está tratando Los ángeles Están atajando a Israel Que no tiene más misiles A la franca de Gaza Mira, el propósito de Dios No es atajar a las naciones El propósito de Dios Es conformarnos A la imagen de su Hijo En tres etapas Pasado, presente y futuro La número uno en el pasado Dice Romanos 8, 29 Que fuimos Predestinados Para ser hechos Conforme a la imagen Del Hijo Que fuimos Así que En el pasado Dios eligió No a los ángeles No a los dinosaurios No a los perros No a los gatos No a ningún otro ser Sino a los seres humanos Y no hay otro Los ángeles Anhelan esto A Satanás No a Lucifer No se le dio oportunidad Sobre esto Porque los únicos Creados En Cristo A imagen y semejanza De Dios ¿Quiénes fueron? Nosotros Y a los únicos A los que la gracia Los alcanza ¿Quién es? A nosotros Pregunto Lucifer tuvo Segunda oportunidad Le dijo Bueno A través de Cristo Te va a redimir A veces como se oraba Bueno Señor Perdónalo a Satanás Perdónalo al diablo Así ya Deja de existir Y que ya Se arreglan votos Perdónalo Dale No hay chance Porque los únicos Que fueron creados Para la fe Y para la imagen De Dios Somos nosotros Así que fuiste Decirle al diablo Predestinado Para esta vida Pero presente Miren En el presente Dice Segunda de Corintios 3.18 A ver si alguien Se lo acuerda Todos nosotros Como en un Con el rostro Descubierto Reflejamos Como en un espejo La gloria del Señor Estamos Siendo O dice Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Somos transformados Dice la NBI A su semejanza Y acá hay un cambio De perspectiva Del pasado Al presente De la predestinación Eterna de Dios A la transformación Presente De nuestro ser Por medio Del Espíritu Santo Del propósito Eterno De Dios De hacernos Semejante a Cristo A su obra En la historia Realizada Por medio Del Espíritu Para transformarnos A la imagen De Cristo Todo el propósito De Dios Se resume ahí Pasado Presente Pero en el final ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa en la escatología? Miren lo que dice Primera de Juan 3.2 Queridos hermanos Ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado Lo que hemos de ser Sabemos Sin embargo Que cuando Cristo venga Seremos Semejantes A Él Porque le veremos Tal como Él es Así que en el futuro ¿Qué va a hacer el Padre Con nosotros? ¿Qué está haciendo Dios Con nuestras vidas? Que seamos semejantes A Él Porque fuimos creados Para eso No hay nadie En el universo Que pueda expresar A Cristo Sino los seres humanos Lo que Adán Corrompió Rompió El Espíritu Santo Trayendo a Cristo En su encarnación Nos ha dado El modelo Para que podamos Recuperar Lo que Adán perdió Vos fuiste predestinado Para esta vida Entonces El gran propósito De Dios Es que esta vida Madure en nosotros Por eso es que Ese es el trabajo De una vida de fe No es solo crecer Venir a la iglesia Llenarte de actividades A veces nos pasamos Como dice el proverbio En una versión No me acuerdo si la NTB O cual es Que nos pasamos moviendo Pero no llegamos A ningún lado Como la puerta Como las miserias de la puerta Se mueven, se mueven, se mueven Pero nunca avanzan a nada Y a veces los creyentes Estamos haciendo 1500 cosas Que me levanto a la mañana Que hay uno Pero no vamos a ningún lado Algo no madura en nosotros ¿Por qué? Porque hay movimiento Pero no hay raíces de la fe Entonces tenemos que comprender Que todo el propósito De Dios puede resumirse en eso En que sea semejante a Cristo Y la batalla Por una vida madura Se define En primer lugar Como hizo Moisés Ahí en el versículo Dice Rehusó ser llamado Hijo de la hija de Faraón Es decir Hay algo aquí Recuperó la identidad Decirle al de al lado Recuperar la identidad Moisés Mira Estaba en Egipto Pero él tuvo que entender Que no era egipcio Como Jesús Cuando ora en Juan 17 Yo oro porque ellos Están en el mundo Pero ¿Qué dijo Jesús Después en el otro versículo? No son del mundo Nosotros estamos acá Hacemos empresas Hacemos negocios Aleluya Prosperan Crecen Serán número uno En el ranking mundial Aleluya Gloria a Dios Pero no somos De este mundo O si Y a veces ¿Qué es lo que pasa? Que mientras Moisés estuvo retenido En Egipto No podía descubrir Su identidad Y hay mucha gente Que cree que la identidad Es lo que este sistema Le dio Moisés nunca basó Su identidad En haber estudiado En Egipto En ser el hijo O el nieto de Faraón En el futuro prominente Que tenía Sino que él Tendrá que tomar Una decisión Fundamentar su vida No en el ministerio No en la profecía No en el futuro No en el llamado No en ser el San Martín De Israel Sino en Ser un hijo De Dios Que se identifica Corporativamente Con la gente Que Dios ha elegido Y eso te puedo asegurar Que a veces No es fácil Porque a veces Reconocer tu identidad E identificarte Con la gente Que Dios ama Es un viaje De ida A veces Es un suicidio ¿Viste cuando se convierte Uno que ya es adulto Y viene Y no sé El esposo O la esposa ¿Viste? Y después lo ven Y con esa gente Te está juntando Y a veces No te reporta Ningún beneficio Juntarte con algunos Santos ¿O no? ¿Qué haces Con esa gente? Me decían algunos A mí los lunes En la escuela ¿Qué haces Con eso? Pero vos Estás loco ¿Qué hiciste el sábado? Ah, fuimos a evangelizar Ah, nosotros Habían ido A los boliches Y eso A veces Uno de adolescente Tiene que identificarse Con esas cosas ¿No? Pero la identificación Nace de la identidad Pues nunca Te podés Nunca podés Abrazar un destino Si primeramente No reconoces Cuál es tu identidad Y a veces En la iglesia Descubrimos Que la gente Basa su identidad En el ministerio Que tiene Yo soy El valor de mi vida Es Lo que hago Para Cristo Y eso es muy importante En términos humanos ¿O no? Soy el que limpia Soy el que predica Tengo esta función Me capacité Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla Pero son actividades Y a la larga Eso colapsa Algún día En la vida Eso cae porque nuestra identidad no está agarrada de quién somos en Cristo sino de lo que hacemos para Cristo y ¿sabes qué es eso? mentalidad de esclavitud los esclavos validan su vida en lo que hacen yo sé que ustedes no pero yo un montón de veces me encontré tratando de mostrarme importante para otro diciéndole lo que hago yo sé que ustedes no pero voy a hablar de mí me he encontrado no porque nosotros estamos haciendo esto y Dios nos mostró tal cosa como si eso fuera una carta de presentación soy el abogado, soy el pastor y eso arranca primero a veces en la identidad soy lo que hago pero ¿saben qué hizo Jesús? lo primero que dijo el Padre lo primero que hizo Jesús ¿se acuerdan? lo primero que dice el Padre este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en la primera tentación ¿qué tiene que ver en Jesús? con probar su identidad sacarlo de la identidad de hijo y posicionarlo en la identidad de un hacedor de milagros de un gran un espectacular Mesías de un proveedor de recursos pero Jesús ante todo eso se negó y él basó su identidad en soy el hijo de Dios y lo que hago lo hago en dependencia de él si hoy tengo que ocupar este lugar si le predico a 5 millones gloria a Dios y si hoy le tengo que lavar las patas peludas a los discípulos gloria a Dios porque el valor de lo que hago no está en lo que hago sino en lo que soy y lo que le das ¿sabes por qué nunca? un ministerio nunca será suficiente porque hay gente que arranca de teclado a director de director a la batería de batería a predicar de predicar a las naciones porque está tratando de seguir un circuito que nunca te será suficiente nunca te será suficiente porque son actividades y nunca tendrán sentido en tu vida son solo una escalera una posición Moisés tuvo que entender que tendría que deshacerse del futuro prominente de sus títulos de que él le daría a Israel la gran liberación no lo vas a alcanzar por lo que haces sino por lo que sos y será Dios el que escriba una historia a través de un hombre quebrantado y rendido que basa su identidad en lo que Dios dice que somos y no en lo que yo puedo conseguir o demostrarle al mundo por medio de lo que puedo hacer ¿cuántos dicen amén? ¿se está entendiendo? pero siempre la identidad requiere un contexto corporativo identificarse con el pueblo de Dios Moisés rechaza una falsa identidad basada en privilegio futuro pertenencia y abraza su razón de ser reconociéndose como un hijo de Dios y un hermano de aquellos pobres desventurados esclavos vos no te convertís en un hombre o una mujer maduro por la fe de otros puede nacer la fe en un contexto de fe pero madurar no vas a madurar por palabras proféticas ni por la congregación en la que estás porque predican bien porque ahí cantan bien porque ahí tienen un super ministerio la consolidación de la madurez es una manifestación de tomar decisiones de asumir compromisos a la luz de lo que el evangelio trae a tu vida ¿sabes por qué hay gente que creció trajo el evangelio hasta acá? no le predicó la generación que nos predicó a nosotros aprendieron con Dios me ama eso es suficiente eso es todo lo que sabía Juan 3.16 con eso llegaron hasta acá ¿por qué pudieron madurar con tan poquito? si no tuvieron a los grandes profesores de teología ni los grandes seminarios ni los grandes apóstoles les enseñaron el camino ¿cómo maduraron? porque tomaron decisiones ¿por qué hay otros que siguen como niños llorando por la teta de la mamá? porque no han tomado decisiones la madurez en tu vida es un asunto de propósito eterno a la cual el Espíritu Santo nos invita a abrazar descubrí tu identidad toma esa decisión mientras ustedes recuerdan ¿no? Moisés de tarde visitaba a los egipcios se vestía de Robin Hood pero a la noche ¿a dónde iba a dormir? ¿dónde dormía a la noche? en el palacio hay un día en que ese caminito como el que hacen las hormigas o como el que marcan las vacas cuando van a tomar cuando van a tomar agua algún día se tiene que cortar ese camino no podés estar a la noche con Israel al estar de Israel jugando al libertador diciéndoles que sos el libertador y a la noche bueno pero yo total me voy a dormir al palacio algún día se tiene que cortar y algún día tendrás que dormir en esas camas miserables contagiarte de las pulgas asumir el destino de esa gente porque valen la pena como hicieron los papás de Moisés ahora va a haber un padre para una nación que se va a quedar a dormir ahí que va a asumir el destino y el compromiso que eso requiera por causa de sacar adelante el propósito de Dios quiero decirte que nosotros no vamos a sacar el propósito de Dios de congreso en congreso no lo vamos a sacar escribiendo mejores canciones sonando en la radio ni llenando estadio ya pasamos por ahí y que hay nada vanidad ahora en vez de tener un influencer mundano un coach mundano tenemos a los pastores a los grandes del YouTube que no estoy diciendo que son malos lo triste es que los volvemos material de consumo y mientras nosotros creamos que la religión y que la vida de fe es consumo personal para mi bienestar nunca consumaremos el propósito de Dios tal vez a nosotros no nos conozca después ni el gato porque no se trata del éxito y de la fama sino del propósito de Dios están acá así que número 3 voy a ir rapidito para terminar la fe madura cuando toma decisiones claras una de las responsabilidades de la vida adulta es tomar decisiones y hacerse cargo mientras es niño otro asume la responsabilidad como hicieron con Moisés cuando era niño pero que hizo cuando Moisés fue adulto tomó decisiones y dice el versículo 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado mira uno en la vida puede hacer elecciones por lo menos de tres tipos por presión por gusto preferencia o conveniencia personal y por convicciones por presión todos alguna vez hemos tomado ese tipo de decisiones por presión hago defino algo porque la necesidad es apremiante o la presión es aplastante casarte a veces la presión si no me caso o hacer cosas en la vida cuántos de ustedes han abrazado algo por presión porque dijo que tenías que hacerlo no lo viste y a veces te salió bien viste que hay gente que te dice que te obligan a hacer cosas que después ah descubrí algo acá mientras es una forma pero otras veces también es por gusto cuando uno define por gusto lo basa en su propio criterio pero hay decisiones que nacen de la fe de las convicciones de la fe y no siempre son agradables porque implican renuncias ¿cuántos están acá? mirá es así ¿cuántos dicen amén? ya termino ya termino dentro de un rato que no es lo mismo que estoy terminando que ya termino pero las convicciones son las que determinan los compromisos que asumimos y Moisés como un creyente maduro aprendió que las elecciones implican compromisos con otras personas comprometerse con esa gente las verdaderas decisiones no son un asunto privado personal individualista las decisiones de un creyente maduro se insertan en una dimensión corporativa y colaborativa porque lo que yo abrazo no es el ministerio de un héroe sino el propósito de Dios que solo puede ser desarrollado en la misión divina que es corporativa pero este sistema te puedo asegurar querido hermano occidente se planteó como el asunto de un individuo y todo este sistema te va a querer enseñar a pensar como un héroe y que vos lo vas a lograr y que vos te vas a convertir en el próximo mes y tú lo lograrás toda esa filosofía está hecha para que no te insertes en nada para matar la vida de la iglesia pero si hay algo que los santos tienen que recuperar es la dimensión no el colectivismo el corporativismo ver el cuerpo de Cristo y saber que más allá de cuán importante es tu ministerio es el cuerpo de Cristo el que hace la obra de Cristo y hasta que no veamos eso queremos ser héroes intentando llevar adelante la maquinaria evangélica no está el Espíritu Santo necesariamente ahí ser el héroe de las empresas ser el héroe del ministerio ser el próximo espectacular ministro Dios te está llamando a algo que se inserta en un contexto corporativo en la congregación en la iglesia para abrazar la misión de Dios las elecciones de la fe no son una casualidad o el resultado del buen culto porque es lindo decir que bueno cuando alguien te predica bien a veces cuando después te predica mal te decís ¿cómo borro esto de mi mente? y a veces hay cosas que salen bien y a veces hay cosas que salen mal como en la casa ¿o no? pero cuando la decisión se fundamenta en un culto es como si vos decidís no sé no se basa en una sola comida es la alimentación o sea vos un día te podés hacer dieta te sirvió para algo ese día nomás para la conciencia pero en realidad no bajaste nunca de peso porque lo que tiene que cambiar no es una comida a la semana es la alimentación entera entonces un culto no te va a resolver el problema eso es como que un día hoy me conecté con el Señor porque estuve en el culto en realidad tenés que cambiar el plan de alimentación porque no son los cultos los que te van a alimentar no son los buenos predicadores es el mensaje de Cristo del cual los predicadores las reuniones hacen su parte pero hasta que no veamos eso siempre intentaremos andar a los chispazos como que algo que me cargue que me cargue que me cargue y es el propósito de Dios cuando abrazamos eso algo poderoso entra en acción sin causas hermanos nos decían no hay compromiso cuarto para ir acercándonos hacia el final la verdadera fe te lleva a considerar el valor supremo de la realidad eterna dice que Moisés en la NBI consideró que lo probio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en él la recompensa él consideró que era mejor sufrir por Cristo que gozar por el pecado y esto es muy claro hermano miren le quiero decir a ver trataré de ser síganme unos minutos ¿están muy cansados? me van a decir que no digo pero no importa aguanta un ratito más pero saben que nosotros vivimos en la era de la productividad ¿o no? todos nosotros nos sentimos bueno no todos algunos no algunos todavía no entraron al sistema gloria a Dios por eso pero la mayoría de los seres del siglo XXI se sienten mal si pierden tiempo ¿sí o no? ¿por qué mucha gente no puede estar quieta? porque se le levanta un tsunami adentro porque no sabe estar solo no sabe estar consigo mismo ¿verdad? ¿saben cuál es el origen de eso? pensadores teólogos filósofos maestros te lo van a decir es que vivimos en la era de la productividad la eficiencia es lo que más se valora y ahora la cultura te enseña a ser tu propio jefe a ser un gran emprendedor sé el empleado de ti mismo y vive para producir no tienes que perder el tiempo porque el tiempo dice la filosofía de más al norte el tiempo es oro entonces cada día creamos una cultura donde las personas no duermen porque están ansiosas la única forma de dormir es empastillarte porque tengo ansiedad porque si estoy solo si tengo que meditar tengo que hacer un ejercicio tengo que llamar al monasterio budista para que me enseñe porque no puedo se me escapa la mente ¿a cuánto luchan con sus pensamientos? cuando tratan de orar y no puedo estar calmado entonces todo eso son los síntomas de una cultura que te enseña a vivir activo para producir para beneficiar el sistema de esa manera reventate solo y el jefe no te tiene que pagar una mutual sé tu propio jefe sé tu propio empleado patrón y empleador en una misma persona que ya se desvive por producir más todo tiene que redituar más ¿o no? a cualquier lugar que vayas todos te piden más ¿o no? y a veces hasta en la iglesia tenemos que tener más gente hermano en algunos lugares gracias a Dios acá no porque todo se mide por cuánto produzco y tristemente en ese altar están cayendo familias y familias y familias la gran depresión esto lo dice un tipo que es agnóstico la gran depresión global 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 la epidemia de este siglo es la depresión y la depresión tiene su causa en el exceso de productividad en la fantasía de la productividad no lo vas a lograr te vas a matar pero el ser humano cree que ya lo alcanzo ya lo alcanzo ya lo alcanzo y el sistema te dice sí lo lograrás tú podrás tienes que superarte vivir la cultura de la superación ¿a dónde vas a llegar? entonces después el ser humano se deprime porque no alcanza porque nunca es suficiente y a veces ahí estamos nosotros también ¿saben que hay una enfermedad nueva? acá no se conoce todavía es estar cansado la fiaca de Norman Britsky ya es real en una parte de este globo en una sociedad muy desarrollada la gente dice ¿por qué no está trabajando acá? ¿por qué no se congrega porque está cansado? ah Dios me estás cargando no, no está cansado tienen carpeta médica hace años ¿qué le pasa? está cansado de verdad yo así ya ni ¿estoy escuchando bien? no, no, no está cansado y cuando yo empecé a ver los reportes de este pensador dije ¿qué es eso? claro no es exagerado es verdad las grandes naciones del mundo que son la punta de la productividad mundial tienen miles de personas con carpetas médicas con estado mental de saturación y cansancio y eso es lo que miramos todo y hacia ahí queremos ir una sociedad que no sabe cómo volver entonces ¿para qué voy? ¿para qué te digo todo esto? porque Moisés no abrazó productividad abrazó un destino de Dios ¿cuándo será esto señor? ¿cuándo les pregunto a ustedes en términos de productividad si Moisés salió de Egipto ¿llegó a la tierra prometida? ¿sí o no? ¿consumó el destino? no nunca llegó ¿sería un fracaso Moisés? no porque el Nuevo Testamento no lo lee así lo considera un hombre de fe porque su mirada no estaba puesto en sólo llegar a la tierra prometida sino que dice en el galardón eterno y esto es algo que el sistema no quiere que lo pienses nunca más que sólo midas tu vida en si es redituable para el acá y para el ahora para mañana y pierdas de tu vida la perspectiva de eternidad que hay una recompensa que sólo el Señor te la podrá dar cuando Él juzgue los corazones de las personas y a veces los creyentes hemos perdido esa dimensión porque estamos tan abrazados a lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo que perdemos de vista lo que el cielo puede producir a través de la vida de un santo que está mirando las cosas eternas porque lo único que puede dinamizar este mundo es que mantengamos la mirada puesta en las cosas de Dios para activar el destino de la gente que está muerta y sedienta a nuestro alrededor por eso es que ¿cuál es entonces el secreto de los ojos? mirá la película el secreto de sus ojos en una parte voy a hacer spoiler alert spoiler alert si no la viste atápate el oído pero le voy a dar una pista si no viste esa película la tenés que ver pero en un momento le dice el que hace de Franchella no el que hace de Franchella que hace no me acuerdo quién es pero le dice ¿te das cuenta Benjamín? el tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión no puede cambiar de pasión y esto para mí sencillamente es el secreto más profundo de la fe no la pasión sino lo que estamos mirando en toda la Biblia hay una dinámica circular que es lo que miro genera amor en mi corazón y lo que amo hace que lo mire más Jesús lo dijo sean tengan una sola mirada porque donde está tu mirada está tu corazón donde está tu tesoro está tu corazón eso lo dijo en relación a los afectos de este mundo si el equipo puede pasar la única el sustento la raíz más profunda de la fe está está en lo que está en lo que estás mirando y el secreto de la fe para Moisés leído desde el nuevo pacto fue que dio a quien dio a Cristo y consideró que todo lo demás podría esperar podría renunciar podría perder por causa de estar de tener la recompensa de obtener lo que Dios quiere otorgar a aquellos que lo conocen a Él nunca vamos a poder desarrollar algo en esta tierra algo verdadero de fe sin mirarlo al Señor porque la fe aunque puede ser engendrada en contextos de fe necesita una raíz más profunda que tener alguien que me aliente que tener una hermosa congregación que me anime la fe requiere de algo en cada uno de nosotros y esto si es personal ver a Jesucristo como digno de nuestra atención como el modelo de nuestra vida como el sustento de nuestro ser que significa ver a Cristo para cada uno de nosotros podrá tener distintos matices pero esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros hermano el secreto de nuestra fe la pasión que hay en nuestros corazones tiene mucho 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 que ver con lo que estás mirando y esta es la clave con la que el mundo espiritual nos olfatea vestite con corbata ponete buen perfume portate bien el domingo simula las cosas pero al fin y al cabo la pasión del corazón no traiciona al mundo espiritual yo sé donde están tus pasiones las pasiones del corazón habla del amor que cultivamos de la vida que consideramos y eso es algo que el Espíritu Santo todo el tiempo nos quiere mostrar no una religión no un sistema de pensamiento que está acabado hermanos si nos agarran nosotros un gran pensador encuentra hueco por todos lados pero que hace firme a nuestra fe el sistema doctrinal la arquitectura de pensamiento que tenemos aquí como hemos definido el dogma lo que hace viva la fe de cada uno de los santos es que es ver a Cristo y eso es suficiente ¿está mal lo demás? no por causa de la fe habrá que explicar hay que razonar hay que pensar mejor sí claro que sí pero nunca vamos a madurar sin ver a Cristo nunca vamos a tener una verdadera pasión sin Cristo cuando digo pasión no piense que es estar muchas horas acá dentro sino es abrazar y luchar por lo que el cielo quiere producir por seguir viendo hermosa a la gente donde estamos por identificarnos con las personas que Dios nos puso alrededor por considerar que son dignas de que traslademos nuestro colchón del palacio a caminar con esa gente pero acá lo pierdo todo dijo Moisés en algún momento ¿verdad? y habrá momentos en que en algún sentido hay pérdidas pero hay ganancias eternas y mientras nosotros como congregación creamos que abrazar una causa es solo estar acá cantando mejores canciones puliendo la letra de los mensajes pero perdiendo la mirada de lo que Dios ve y recordando que ver a Cristo no es solamente una experiencia metafísica que se concreta en la contemplación espiritual de mi oración sino que ver a Cristo tener epifanías de Dios es a veces encontrarnos con el hermano porque Dios aparece misteriosamente misteriosamente a veces no como yo lo busco sino como Él quiere aparecer Mateo 25 es la gran lección de eso ¿verdad? yo estuve enfermo y me visitaron apareció un día en un pesebre los pastores lo vieron los teólogos lo pasaron Mateo 25 Lucas capítulo 2 cuántas apariciones de Jesús hay no como fuego luces rayos y centella en la vida en la vida de otro ahí también está el Señor así que abrí tus ojos en este día yo te quería compartir esto acerca para mí me prediqué para mí las raíces de la fe están trazadas por ahí pero se definen claramente en aquello que decidimos mantener la mirada el verbo que está ahí cuando dice que Moisés miraba es hacer un foco es decir ¿viste cuando vos mirás un punto fijo y todo lo demás sabés que está ahí pero vos estás mirando para allá ese es el sentido de la palabra poner la mirada que tiene ahí es decir que lo demás se me nubla y estoy considerando solo una cosa que es la persona la obra y las manifestaciones de Jesucristo así que en esta noche quiero invitarte que te pongas de pie y que juntos oremos no sé dónde están tus raíces ni dónde están tus pasiones la pasión no es solamente de vuelta insisto que hagamos cultos más largos que vuelvan los 90 que seamos más festivos eso es lindo es bueno expresa algo pero no son la causa a lo mejor con sencillez con mucha con una vida corta para los ojos de los hombres pero profunda para los ojos de Dios es ahí donde las cosas de Dios comienzan a a tener sentido en una vida que no solamente es hace parte de un consumo religioso sino que conoce el propósito de Dios y lo abraza amén te invito que esta semana puedas pensar y orar si el Espíritu Santo te da entendimiento de cómo vivir alguna de estas cosas en esta era tan tan esto escuchaba el otro día acerca de este pensamiento en esta era que valora tanto la técnica lo único que le interesa a la gente esto es estadística de Google la palabra más buscada en Google es cómo cómo porque la gente quiere la técnica quiero que me decime cómo pero no quiere conocer la causa entonces la gente quiere cómo salgo de la depresión pero es que antes de decirte cómo salir de la depresión tenés que saber qué es la causa y la causa de muchos de nuestros males no es el presidente se llama en la Biblia está súper claro pecado y no tiene arreglo con fármaco no tiene arreglo con mejor con cambiar tu mujer cambiar tu auto y que te vas a hacer más feliz porque la raíz del ser humano está conectada a una causa y mientras esas raíces sigan enchufadas ahí el fruto será malo entonces aunque te afanes buscando remedios para aliviar el dolor no tenés que preguntarte cómo tenés que preguntarte por qué me está pasando esto y a veces descubrir que ahí hay algo que se llama pecado y que para Dios no es problema en la medida de que nos abrimos a su intervención pero en la medida de que me cierro lo empeoro nunca cambio aquello que guardo cambio a medida que entrego solo me convierto en lo que Dios ha creado en la medida que me abro a Él no en la medida que me cierro y retengo mis argumentos por eso querida iglesia este mundo no va a cambiar con mejores congregaciones con mejores predicadores sino con que cada uno de nosotros abrace la vida de fe para la que fuimos llamados vos que estás ahí en el taller en la cosechadora te levantás a lo mejor a las 2 de la mañana 1 y media para hacer el tambo o algún otro se levanta a las 6 para ir a la oficina otros se están devanando los sesos qué hace para para prosperar o cómo tener una hora más para rendir no sé dónde te engancha esto a vos pero sé que a todos nos engancha y nos interpela un mensaje que no tiene que ver con esencialmente dejá de hacer esto y empezá a hacer aquello otro sino con vuelve a considerar cuál es la raíz de tu fe qué te está moviendo hacia el destino de Dios y de qué manera las cosas eternas de Dios tienen valor el suficiente valor como para a veces decir dejo esto y abrazo aquello me identifico con esto con lo que Dios dice y abrazo lo que el Señor está haciendo en mi generación amén